Música Pues ya regresamos, digo ya regresamos, ya llegamos otra vez después de la ausencia del maestro Juan Carlos Solalma. Bienvenido, ¿dónde andaba maestro? Pues montando toros y lidiando caballos. ¿Por qué montando toros? Entre hacienda y mis preocupaciones. Mucha chamba. Mucho trabajo. Soy vecino de este mundo por un rato, y coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos hijos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidí. Música